Hola, buenas noches. No cene mucho hoy. Mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Estos son los titulares de PTV Noticias que nos deja este miércoles 23 de diciembre. La Junta de Andalucía comenzará a vacunar contra el coronavirus el próximo domingo. En Córdoba capital trabajarán tres unidades móviles y un equipo en el Centro de Salud Castilla del Pino. Una aplicación para el móvil permitirá el Día de Reyes seguir la cabalgata virtual de los Magos de Oriente una vez concluya su paseo en Globo. El Ayuntamiento presenta una página web para facilitar el contacto de los más pequeños con Melchor, Gaspar y Baltasar. El primer año de Infinity al frente del Córdoba Club de Fútbol ha sido complejo. El consejero delegado, Javier González Calvo, cree que han sentado las bases de un proyecto de futuro a pesar de la pandemia. Andalucía ya está preparada para administrar las vacunas contra la COVID-19 desde el próximo domingo. 16 de los 82 puntos de vacunación se encontrarán en la provincia de Córdoba. Las hojas del calendario siguen descontando días para que llegue el momento en el que Andalucía comienza a suministrar las primeras vacunas contra el coronavirus. En Córdoba, Salud tiene preparados 16 puntos de vacunación. En el distrito Córdoba-Guadalquivir habrá tres equipos móviles y uno en el Centro de Salud de Castilla del Pino. En el Área Sanitaria Norte y en el Área Sur, dos equipos móviles. Tres en atención primaria en las localidades de Aguilar de la Frontera, Lucena y Baena y un equipo en el Hospital Infanta Margarita. En el Hospital Reina Sofía, por su parte, serán dos los equipos dispuestos. Uno en el Hospital de Montilla y otro en el de Peñarroya. En el total andaluz, la Consejería de Salud y Familias ha preparado 45 puntos de vacunación en centros de salud y 37 en hospitales. 177 equipos con 526 profesionales de enfermería serán los encargados de dispensar la vacuna en esta primera fase del programa. De ellos, 73 serán móviles para llegar a residencias de mayores y poder vacunar a todos los residentes y sus trabajadores en las dos primeras semanas. Asimismo, la Junta ha avanzado que tiene lista la logística para la recepción, conservación y distribución de las dosis con la Cooperativa Andaluza de Farmacia, Vida Pharma. El acuerdo se prolongará por espacio de seis meses para la gestión de las vacunas contra el COVID-19 en una primera fase. Ligero repunte hoy en los números del coronavirus. No obstante, se sigue reduciendo la presión hospitalaria y el número de casos activos. En las últimas 24 horas, la Consejería de Salud y Familias ha notificado 118 nuevos contagios en la provincia de Córdoba, 54 en la capital, aunque la tasa de incidencia se mantiene en torno a los 140 casos por 100.000 habitantes. Se reduce ligeramente la presión asistencial, con tres camas en planta y una UCI ocupada menos. A día de hoy, quedan ingresados 87 pacientes en planta y 21 en críticos. En esta última jornada se han registrado tres fallecimientos, los tres en la capital. Más de 300 personas han dejado atrás el virus y se reduce en casi 200 el número de casos activos. En el informe de hoy, Andalucía supera las 1.100 nuevas transmisiones. 48 personas han salido de los hospitales, en los que permanecen 886 pacientes en planta y 235 repartidos en las UCI de toda la comunidad. La cifra diaria de defunciones se mantiene similar a la de días anteriores. Más de 4.000 personas han superado la enfermedad en la última jornada y se descuentan más de 3.000 sobre el total de casos activos. El 3,1% de ellos se encuentra ingresado en un centro hospitalario. El Ayuntamiento de Córdoba está completando el dosier con el que la ciudad aspira a convertirse en la sede de la futura base logística del Ejército de Tierra. El alcalde lo presentará en la Secretaría de Estado de Defensa el próximo 18 de enero. Como ya adelantamos en anteriores informaciones, la ciudad de Córdoba aspira a acoger la base logística del Ejército de Tierra. Nosotros vamos a presentar una propuesta para intentar traer a Córdoba una importante inversión, una importante inversión y un proyecto de futuro, un proyecto para las próximas décadas. De muchos millones de euros de inversión pública que van a generar, si vienen, en torno a 1.500, 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos en nuestra ciudad. Tanto en la fase de construcción, pero sobre todo lo más importante en el mantenimiento, en el funcionamiento de esa estructura logística. Aunque no existe una convocatoria en sentido estricto, el Ministerio de Defensa ha reactivado este antiguo proyecto y ya son muchas las ciudades que se han ofrecido darle cabida. La primera fue Toledo, con la que llegó a haber intercambios concretos. Segovia, Jaén o Alcira, entre otras, ahora parten todas de cero. El alcalde mantendrá una reunión en la Secretaría de Estado de Defensa a mediados de enero para presentar oficialmente una oferta que ya conocen el resto de instituciones, formaciones políticas y agentes sociales. Córdoba tiene que estar en esta carrera porque el de la base logística del Ejército es un proyecto de enorme envergadura. El reto que tiene el Ejército de Tierra es concentrar su base logística para dar servicio tanto a las unidades de tierra como de forma puntual, también a la Armada, al Ejército del Aire, a la OTAN o a las fuerzas que actúan en el marco de la Unión Europea. Para esta base logística, el Ejército de Tierra busca una parcela de al menos 90 hectáreas, ampliable en una posible segunda fase, de superficie poco accidentada, bien comunicada, pero alejada del núcleo de población. Y Córdoba dispone de dos lugares idóneos. El primero está en el Liguerón, en el Camino Viejo de Almodóvar, una finca de más de 85 hectáreas que podía ampliarse con 35 más, muy cerca de la estación de mercancías del aeropuerto y del A4 a través de la variante oeste. La otra opción es la del Polígono de la Rinconada, junto al punto de unión de la antigua carretera de Madrid, pasado al Colea, con la actual autovía. Tiene una extensión de casi 200 hectáreas y grandes posibilidades de comunicación por carretera y ferrocarril. El Ayuntamiento quiere convertir este proyecto en un asunto de ciudad y ha reclamado la complicidad de la Junta de Andalucía y de la subdelegación del Gobierno, así como de la Universidad y de la Sociedad de General. La Gerencia Municipal de Urbanismo invertirá 375.000 euros en las obras complementarias de Mirabueno, que arrancarán en mayo y estarán listas en principio en agosto. El Círculo de Mirabueno se cerrará en agosto de 2021. Después de una década larga de reivindicaciones por parte de los vecinos, el próximo mes de mayo arrancarán las obras complementarias de un proyecto que hoy ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Estado. Tiene un presupuesto de 375.000 euros y contempla cuatro actuaciones. La mejora del tratamiento de los carriles bici, el ajardinamiento de la zona verde de la calle Alelí, la conducción de alimentación para riego para conectar el aljibe con el depósito del Parque de la Somadilla y la pavimentación de caminos de picadura de granito con adoquín de hormigón. Hay una cosa a tener muy en cuenta, que van a coincidir también las obras de la ronda con la barriada y eso nos va a dar una coordinación y nos va a dar mucha más eficacia a la hora de establecer criterios de coordinación y de engarce de esa ronda que se está ya culminando con esta obra que tanto necesita al barrio y que tenemos en deuda con él mismo. Porque ya digo, fue una obra inacabada y que no tiene sentido tener 13 años al barrio de la manera que se ha tenido y de la forma que lo hemos tenido. Mejora, por otra parte, necesitada después de 15 años inacabados que lleva la urbanización. Fue un compromiso del actual alcalde de José María Bellido, pocos días antes de que se celebrasen las elecciones municipales, de que se iba a poner en marcha el proyecto de mejora de Mirabueno para darlo por finalizado de una forma definitiva. Y la promesa que hizo el alcalde se hace hoy realidad con la licitación de este proyecto. En el concurso se proponen cinco mejoras al proyecto, que podrán ser ofertadas por las empresas que opten a la licitación. Área escénica, mobiliario urbano, pavimentación de otros caminos terrizos, instalación de reductores de velocidad en varias calzadas de la urbanización y rebaje de bordillo en la calle Madres Escolapias. Además, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha redactado un proyecto de plantaciones para incrementar el número de árboles en las laderas que caen hacia la Ronda Norte, dentro del denominado Anillo Verde de Córdoba. Echa a andar el Plan de Transformación Social de las Zonas Desfavorecidas. Para ejecutar el proyecto, el Ayuntamiento y la Universidad Loyola han firmado un convenio cifrado en 250.000 euros. El Ayuntamiento y la Universidad Loyola Andalucía han firmado un convenio para la puesta en marcha del Plan Municipal para la Transformación Social de Zonas Desfavorecidas. Mediante este acuerdo, el Ayuntamiento invierte 250.000 euros para trabajar en educación, empleo, prevención de la violencia, convivencia o salud, entre otros aspectos. ¿Cuál es la diferencia principal que aporta este programa? Los vecinos no van a ser el público que sale de vez en cuando a participar en la obra. Los vecinos van a ser los actores y las actrices protagonistas de su propia transformación social. Por eso, de la mano de la Universidad Loyola se van a buscar vecinos y vecinas del barrio para formarlas, para que a su vez sean formadores de sus vecinos y de sus propias vecinas. Queremos que sean creadores de voluntades, de voluntad de cambiar. La Universidad Loyola se ocupará de seleccionar y formar a vecinos de Palmeras, Moreras y Distrito Sur para que las propuestas y las acciones salgan de dentro a fuera. En enero, echará a andar la primera mesa de trabajo. Yo creo que aquí hay tres interlocutores. Los primeros y más fundamentales son las personas que viven en estos barrios, que son los verdaderos protagonistas. Luego está el Ayuntamiento, que representa al conjunto de todos los cordobeses y cordobesas, y que sois los responsables últimos del bienestar del conjunto de la ciudadanía. Y nosotros, como actores necesarios, como encima, que viene a precipitar la relación o la reacción entre unos y otros para ver si, de esta vez, si logramos iniciar un proyecto o un proceso de transformación real de la vida de las personas que habitan en estos barrios. Ha hecho falta casi un año para ultimar este convenio. En unos días comenzará la que es, según el alcalde, la más importante actuación que se ha llevado a cabo para impulsar la transformación social de esos barrios y la vida de quienes residen allí. Se acaba el año y el consistorio no ha presentado sus presupuestos. De cara a 2021, el Grupo Municipal Izquierda Unida calcula que las cuentas no estarán aprobadas antes de la primavera. El Grupo Municipal Izquierda Unida comparece de cara al final de año para denunciar que el Gobierno municipal aún no haya elaborado el borrador de los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba de cara al próximo 2021, lo que conllevará que, como mínimo, Córdoba no cuente con sus cuentas aprobadas para los próximos 12 meses hasta el mes de marzo o abril. La principal reivindicación pasa por indicar que la ciudad sigue sobreviviendo con unos presupuestos aprobados antes de la llegada de la pandemia. Ámparo Pernici, portavoz de Izquierda Unida, ha hecho hincapié en lo que puede significar para la ciudad no contar con las cuentas aprobadas a la mayor brevedad. Significa volver a la foto inicial del presupuesto 2020 de abril. Es decir, un presupuesto que no estaba preparado para la pandemia. Lo denunciamos en su momento y se ha constatado durante todo este tiempo en el que la ejecución presupuestaria, la pírrica ejecución presupuestaria, que denunciamos hace muy poco que iba a ser de alrededor del 50%, ha necesitado muchísimas modificaciones presupuestarias porque, insistimos, era un presupuesto que no estaba aprobado en plena pandemia sin que estuviera preparado para esta crisis sanitaria, que ya lo era para esta crisis que se ha convertido, en muchos casos, en una crisis humanitaria. También se paralizarán las inversiones y se generará menos capacidad de empleo. Izquierda Unida solicita por ello tener sobre su mesa el borrador a la mayor brevedad para que puedan tener tiempo de trabajar en él, ya que en este grupo se presume de tener muy claras las ideas de hacia dónde debería enfocarse el dinero público del ayuntamiento en este año 2021. Precisa, por supuesto, que se centren las personas, no puede ser de otra manera, que las necesidades básicas de todos los cordobeses y de todas las cordobesas estén cubiertas. Significa, evidentemente, que se genere empleo. La gente, lógicamente, además de tener esas necesidades básicas cubiertas, lo que quiere y lo que precisa es trabajar. Y eso se hace con planes de inclusión, reforzando esos planes de inclusión tan necesarios para nuestra ciudad. Se hace, por supuesto, reforzando la inversión pública, manteniendo el empleo desde esa inversión pública, que está en una ejecución en este año 2020 muy baja. El Grupo Municipal Izquierda Unida pediría también que el presupuesto refuerce las empresas públicas y que se apoye del mismo modo a la empresa privada. En cualquier caso, lo que esperan es que se pueda desarrollar en mayor medida que el de 2020, que se ha quedado al 50% de ejecución. La visita de los Reyes Magos no se limitará a su paseo en Globo. También habrá una cabalgata por las calles de Córdoba, aunque este año será virtual. El próximo Día de Reyes, el 5 de enero, será sin duda una jornada especial. Para evitar la aglomeración de personas al paso de la cabalgata, el Ayuntamiento ha diseñado una visita real que, al mismo tiempo, mantenga la ilusión de los pequeños y garantice la seguridad de todos. Como sabéis, lo hemos comunicado ya, llegarán en esa cabalgata aérea, que la tendremos en una cabalgata aérea en jornada matinal. Serán luego, posteriormente, recibidos por las autoridades y, posteriormente, pasarán a realizar ese recorrido tradicional que habitualmente disfrutamos de los cordobeses en la tarde del día 5 de enero, pero esta vez lo vamos a hacer de una manera diferente. El aterrizaje de sus majestades se producirá a las 4 de la tarde y, a partir de las 5, comenzará la cabalgata virtual, que podrá seguirse a través del teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo con solo descargar una app. En concreto, se ha realizado una aplicación híbrida para que esté disponible para Android y para iOS, donde se podrá observar el recorrido. Además, la aplicación dispone de un formulario para personalizar un mensaje de los Reyes Magos para que ese mensaje sea particular para los niños. La aplicación recreará en tiempo real el recorrido tradicional de la cabalgata e incluirá vídeos con el paso de los Reyes. Esta app se podrá descargar desde los sectores habituales o desde la web losreyesmagosdecórdoba.com. En esta web también hay un apartado para felicitaciones y saludos, un fotocall y una sección de noticias. Vivir la Navidad en familia es uno de los retos de aquellos que tienen que convivir con las vacaciones escolares. ¿Qué mejor que coger la bicicleta en estos días ociosos? Esta mañana ha comenzado una nueva serie del programa Días de Bici, Días de Fiesta, gracias al que el Ayuntamiento ha organizado unos paseos seguros en bicicleta a través de la Delegación de Educación e Infancia y la de Movilidad, Accesibilidad y Transportes. Este programa ofrece dos tipos de ruta, la primera de ellas denominada Parques y Jardines, que se desarrollará desde hoy hasta el 29 de diciembre. La actividad es hacer unos paseos en bicicleta, seguros, para que la gente vuelva a recuperar un poquito sus actividades lúdicas, disfrute de pasear en bici por la ciudad y conozca algunos temas. Hoy lo estamos haciendo de Parques y Jardines, vamos a visitar tres parques con singularidades cada uno de ellos, vamos a los Jardines de la Agricultura, un parque histórico, luego vamos a ir a otro cerca de Chinales, que es el parque del doctor Alfonso Carpintero, que utiliza a la gente también para correr y entrenarse un poquito, y luego pasamos al Jardín de los Poetas, donde el agua es el protagonista principal de ese jardín. Estos parques tienen también juegos infantiles y los niños y los adultos, pues cada uno buscamos los parques y los jardines por lo que más nos gusta de ellos, pero lo que es cierto es que dan calidad de vida a nuestra ciudad. La segunda de las rutas, denominada Manzana Verde de Córdoba, tendrá lugar entre los días 30 de diciembre y 7 de enero y recorrerá la zona sur de la ciudad, el Parque Cruzcón de la Ciudad de los Niños, el Zoológico y el Jardín Botánico, para acabar observando desde el Puente Romano los sotos de la Albolafia. Cada día habrá dos sesiones consecutivas de una hora y media de duración y todos los paseos partirán del Centro de Educación Vial en el Paseo de la Victoria. Los recorridos se harán con mascarilla y con distancia prudencial entre todos los participantes. Además, la caravana de ciclistas participantes estará escoltada por la Policía Local. Pueden realizar sus inscripciones en el correo electrónico zumaya.zumayacreativo.com Un árbol de Navidad de más de 8 metros de altura ya luce en el hall de entrada del Parque Joyero de Córdoba. El alcalde José María Bellido ha brindado con una copa de vino en la presentación del árbol, adornado por los alumnos de la Escuela de Joyería. Este árbol simboliza todos los abrazos, todos los besos que no nos hemos podido dar en este 2020 y como todos los años hacemos un árbol dedicado a un tema normalmente relacionado con la joyería, con la platería cordobesa y este año consideramos que lo más importante era esos besos y esos abrazos. Está realizado por los alumnos de la Escuela de Joyería, de aquí del Parque Joyero y bueno, esperemos que de verdad en el 2021 nos podamos dar todos estos besos y abrazos que nos hemos hecho en el 2020. Rafael Ruiz confía en la reactivación de la economía después de un año malo para todos los sectores. El de la joyería se ha resentido tanto en el mercado nacional como a nivel de exportaciones. El próximo lunes en Zona Deporte les ofreceremos una amplia entrevista a Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba Club de Fútbol por su condición de hombre de confianza del Fondo de Bahrein, Infinity. Aquí va un avance. Este mes se ha cumplido un año del desembarco de Infinity en el Arcángel. A raíz de la caída en desgracia de Jesús León, el Fondo de Inversión de Bahrein adquirió la unidad productiva del Córdoba Club de Fútbol el 5 de diciembre de 2019. Su consejero delegado, Javier González Calvo, hace balance de una etapa condicionada por el coronavirus en una entrevista exclusiva. Podrán verla íntegra en el programa Zona Deporte el próximo lunes. Ha sido un año complejo, ¿no? Ya inicialmente por la situación en la que cogimos el club, pero es que desde el día 8 de marzo pues todos sabemos la situación que vivimos, ¿no? Pero a día de hoy, si hay que hacer un resumen y utilizar un adjetivo, una palabra que pueda decir cómo estamos actualmente, es tranquilidad. Hemos tenido un año por delante en el que hemos vivido muchas cosas, pero como te decía anteriormente, ahora estamos felices, estamos tranquilos y simplemente pensamos en el futuro y que este club pueda cumplir las expectativas que todos los cordobesistas quieren y también los que estamos aquí trabajando. Pero bueno, a los hechos me remito que el club sigue bien, está tranquilo, como te decía anteriormente, y hemos podido campear la situación, ¿no? Seguramente hubiéramos podido hacer más cosas si no viviéramos en esta situación de pandemia, pero es lo que tenemos, es lo que tenemos que vivir, tenemos que convivir con ellos y bueno, seguramente si no estuviéramos en esta situación habríamos hecho más cosas como esperamos hacerlas en el futuro. El Aresal Córdoba cerró 2020 con una sola victoria y seis derrotas en la Liga Guerrera Ciberdrola de Balonmano. Dos meses después de su último partido, el 25-24 sufrido en Tenerife, el equipo de Rafa Moreno retomará el campeonato en la pista del primer clasificado del Grupo B. Visitará el Granollers, líder con un pleno de cinco triunfos y dos encuentros pendientes el sábado 16 de enero a las cuatro y media de la tarde. Se antoja complicado sumar en el inicio de la segunda vuelta un tramo en el que cualquier punto será bienvenido con vistas a la fase por la permanencia. La Bosnia Armina Isic debe ayudar a un conjunto que ha perdido a su un batista baja por motivos laborales. A falta de competición oficial, el club Aresal convoca a niñas de entre 9 y 13 años a unas jornadas de iniciación o perfección de balonmano durante el periodo vacacional de Navidad. El campus tendrá lugar en la sala de barrio de la Fuensanta entre el 28 y el 30 de diciembre y los días 4, 5 y 7 de enero en horario matinal de 11 a 1. La junta directiva ha determinado que la inscripción sea gratuita incluyendo el material de juego. Las chicas se entrenarán bajo la supervisión de Rafa Moreno, José Morales y Guillermo Flores y podrán interactuar con las componentes de la primera plantilla. Buenas noches. Mañana jueves en la provincia de Córdoba amaneceremos con brumas matinales y no se descartan nieblas. Tendremos cielos nubosos y se esperan algunas precipitaciones débiles que darán paso a intervalos de nubes ya por la tarde, aunque quedará alguna precipitación en la sierra y en Pedroches. Las temperaturas diurnas se mantendrán con pocos cambios. Las máximas serán de 17 grados en Córdoba capital, 16 en Puente Genil, 15 en Cabra, Lucena y Espiel, 14 en Doña Mencía y en Pozo Blanco y 12 en Hinojosa. Soplará viento variable flojo que tenderá a la componente norte. Máximo Ortega a la dirección y Rafa de Vera conduciendo esta honda Navidad aquí en el Palacio de Oribe. La Sala Oribe acogió anoche un nuevo espectáculo del ciclo Cantarillo 2020, música de Navidad. Máximo Ortega dirigió Onda Navidad con Rafa de Vera como actor y Esperanza Delgado, Laura Gómez, María Luisa Arenas, Toni Miranda y Victoria Alcántara como cantantes. Estuvieron acompañados por Nacho Fernández al piano, Cristóbal Auremonte al saxo y José Gutiérrez a la percusión. Bueno, pues llegar hasta el Palacio de Oribe no ha sido tampoco ni sencillo ni tampoco ha sido dificilísimo. Es más que nada retomar un trabajo que ya hicimos hace dos años con bastantes artistas de los que hoy también van a interpretar sus canciones y sus temas. Entonces, pues recuperar parte de ese repertorio, recomponerlo y volver a disfrutarlo sobre todo. Pues muy bien, sorprendido, feliz, porque además llego, saludo, cuento un poquito una pequeña anécdota de algo y de repente pues escucho la canción completa, disfruto, porque estoy escuchando, los cantan extraordinariamente bien y entonces, pues para mí es un regalo. El ciclo, organizado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, arrancó el pasado martes 15 a la Basílica de San Pedro, y concluirá la semana que viene con tres citas más en Oribe, La Estrella de Belén, el lunes 28, Villancicos, Román Césia Guinaldo de los Pedroches, el martes 29 y Estrella de Navidad con la Palestina y Realí Miriam Tucán, Alcante, el miércoles 30. Regala emociones, regala Imae. El 23 de diciembre, La Lérica se apodera del Teatro Góngora en la voz de la soprano cordobesa Auxí Belmonte y su concierto Entre tú y yo a las 8 de la tarde, con nuevas localidades puestas a la venta. El domingo 27, de nuevo en el Teatro Góngora y para público familiar, se puede disfrutar del concierto protagonizado por la Orquesta de Córdoba Una aventura en el bosque, un cuento musical por Navidad. Por su parte, el Gran Teatro abrirá sus puertas el sábado 26 de diciembre a la magia del circo de la mano de la compañía de teatro Alas Circo Teatro con su espectáculo Aja Circo para público familiar. Les informamos que están agotadas todas las localidades para los espectáculos de programación infantil y familiar de Navidad 2020 en el Teatro de la Serquía. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. La cultura no se para y el IMAE lo demuestra con su programación. Los corderos, solomillos y marisco. La cena de Nochebuena sigue siendo un clásico en nuestra Córdoba. Lo hemos comprobado hoy aquí en el céntrico Mercado de la Corredera. Los cordobeses se preparan para una Nochebuena típica en cuanto a las reuniones familiares, aunque no tanto en lo que se refiere a los menús. Seguimos apostando por lo de siempre, aunque en menor cantidad debido a la reducción en el número de comensales. En nuestras mesas no va a faltar el buen marisco, los pescados y la carne de calidad. Voy a ser cordero a los esfardíes. Lo he hecho otro año, lo hago solamente una vez al año, siempre tengo que revisar la receta y demás. Y bueno, luego eso es para el mediodía, para la noche por lo típico, una sopita y unos entrantes y un poquito más y ya está, porque somos gente mayor y tampoco nos conviene mucho. Pues cuerpo y gamba. A última hora, yo sé a última hora, sí. Yo sí, con antelación no nada. Pago yo y sopa y marisco. Compré con antelación y ahora vengo a recoger solamente. En mi casa prácticamente igual. Lo que echamos de menos es a los extranjeros que no pueden venir este año. ¿Y qué nos llevamos a casa? ¿Cuáles son los productos estrella de este año? Ahora mismo me lo tengo en la mano. El marisco se está vendiendo ahora bastante y las merluzas se están llevando. Pero vamos, que ya mañana es cuando ya se se decidirá la gente o mañana será el olvido, supongo yo. Ay, que me se ha olvidado a correr. Pero, de momento, lo que se están llevando es el marisco, las patas de cangreo grande, el hondostino, la cigala, el bogavante, las merluzas, la dorada, la alubina se ha llevado hoy bastante. Bueno, mira, este año se están vendiendo sorprendentemente otra vez más los rellenos, las cositas caseras hechas por nosotros, elaboradas, el cliente confía mucho en el profesional y nosotros tenemos en ese aspecto mucha suerte de la clientela que tenemos y, bueno, como siempre, luego se consume muchas, se comen solomillas de tenera, chuletones, mucho tapeillo, muchas cositas así de variedad, jamón, caña de lomo, un buen queso, eso siempre para empezar a cenar está estupendo, siempre acompaña. Lo bueno que hemos sido previsores y que en estos días en los mercados no falta suministro porque lo que más se está haciendo es recoger encargos. Hemos tenido los apartados, o sea, han venido y me han dicho apártame para tal fecha, apártame esto y esto y esto y es que es lo que estamos preparando, vamos, porque van a abrir dentro de un rato por año, pero incluso ya me han apartado para el día 30, o sea, que son previsivos, eso es lo que normalmente se está haciendo. Bueno, en principio la gente este año ha sido un poquito más precavida, no se ha gastado tanto porque la primera parte que tenemos es que no se puede juntar tanta gente en las casas, pero bueno, con un poquito de cabeza parece que todo el mundo lo va a hacer y comprando pues con un poquito de antelación, si se ha comprado, ya llevamos dos o tres semanillas moviendo un poquito más las cosas y ahora ya por estos últimos días recogiendo encargos y la gente está con ilusión y con ganas de pasárselo bien después del añillo que llevamos, ya yo creo que ya está bien, a ver si cambiamos. Pues con una buena mesa lo único que podemos hacer es desearles unas felices fiestas y buen apetito. Antes de despedirnos les recordamos los titulares de este miércoles 23 de diciembre. La Junta de Andalucía comenzará a vacunar contra el coronavirus el próximo domingo. En Córdoba capital trabajarán tres unidades móviles y un equipo en el Centro de Salud Castilla del Pino. Una aplicación para el móvil permitirá el Día de Reyes seguir la cabalgata virtual de los Magos de Oriente una vez concluya su paseo en Globo. El Ayuntamiento presenta una página web para facilitar el contacto de los más pequeños con Melchor, Gaspar y Baltasar. El primer año de Infinity al frente del Córdoba Club de Fútbol ha sido complejo. El consejero delegado Javier González Calvo cree que han sentado las bases de un proyecto de futuro a pesar de la pandemia. A continuación en la cantera podrán ver una entrevista de Nacho Serrano a José García Román presidente del Córdoba Futsal. El broche de nuestro informativo de hoy es un recorrido por los distintos Belénes cordobeses. ¡Feliz Navidad! ¡Hasta el lunes! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!